Estamos en el Canelo de Noz para la sesión de instalación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo para el periodo 2020-2024. Los invitamos a ver la siguiente nota. Estamos junto a Marta Ruiz, integrante reelecta del COSOC para el periodo 2020-2024. Marta, si nos puedes contar a qué se dedica el COSOC, qué es el COSOC. Hola, buenas tardes. Bueno, el COSOC somos un grupo de dirigentes elegidos por la comunidad. Somos representativos dentro de las comisiones que hace cada concejal en el municipio. Y nosotros llevamos nuestras ideas a la alcaldesa para ver en qué podemos mejorar todo lo que es relación de municipios. ¿Qué te pareció el periodo anterior en el que estuviste, Marta, integrando el COSOC? A mí me pareció un periodo muy bueno. Trabajamos bastante. Pero sí me hubiese gustado que los concejales se hubiesen hecho más partícipes de las comisiones y nos hubiesen considerado un poquitito más. Lo que en este periodo que viene 2020-2024 creo que ellos quedaron en deuda con nosotros y vamos a ponerlo al día para que trabajemos para la comunidad. Aquí se trata de trabajar para la comunidad. Aquí significa ser transversal en lo que es el COSOC para así poderle dar una mejor o tratar de darle una mejor calidad de vida a la gente de la comuna. Muchas gracias, Marta. Estamos junto a Guillermina Araya, quien fue integrante del COSOC en el periodo anterior, que nos va a contar cuál fue su experiencia siendo integrante del COSOC. Mira, fueron cuatro años, muy bonito y muy contenta de haber trabajado con la alcaldesa, con todo su organismo. Me siento feliz, pero no me pude tirar otra vez porque estoy más de la salud. Ese es el problema, por eso no seguí. Pero fue muy lindo, muy lindo. ¿Qué es lo que más puede rescatar del periodo en el que usted pudo participar? Bueno, los cambios de nombre de las calles, que ahí se forma la discusión, pero bueno, muy bueno. Sí, me gustó. Muchas gracias. Estamos junto a Patricio Salamé, integrante del COSOC del periodo 2020-2024. Don Patricio, si nos pueden contar sus impresiones de la ceremonia que se realizó acá en el Canelo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que contento, feliz, a raíz de que nos dieron esta tremenda sorpresa una tarde de gala. Ustedes escucharon a la alcaldesa, también lo dije yo, que era un COSOC como de lujo porque en realidad estaban todas las organizaciones participando. Clubes deportivos, clubes de adulto mayor, deporte de ping-pong, selección de mujeres, comité de seguridad. Y la verdad es que contentos, llegamos todos con mucha energía, mucha buena onda. La municipalidad se portó muy bien, contable, vamos a estar organizados, así que venimos con todo el power a trabajar por la comuna de San Bernardo. Don Patricio, ¿susas expectativas para lo que se viene en este periodo 2020-2024? Bueno, yo creo que más que nunca hoy día con el estallido social que ha tenido nuestro país en todo Chile, de Arica a Montarena, estar muy cercano a la gente y a los dirigentes de cada organización. Eso yo creo que es vital para este nuevo periodo, para sentir la voz de ellos y qué es lo que quieren y llevarlo al municipio. Yo creo que también pasa por ahí. Muchas gracias, don Patricio. No, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Estamos junto a la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas Contreras. ¿Quién nos va a contar sus impresiones de la ceremonia del COSOC, alcaldesa? Bueno, la comunidad de San Bernardo tiene un COSOC bastante relevante, porque hay participación de todos los ámbitos y de todas las áreas. Yo creo que ha sido una ceremonia muy bonita, de mucha nobleza, de mucho espíritu, de colaborar, de introducir sus experiencias y representar a la gente. Yo creo que le hemos dado un toque bien especial, nos hemos comunicado, se ha elegido un vicepresidente y la verdad es que todos tienen mucho ánimo de estar ahí, estar ahí con la ciudadanía, sobre todo en momentos difíciles como los que de repente vivimos. Tenemos todos la esperanza de que las cosas cambien y los ciudadanos que hoy día van a representar en el COSOC están muy dispuestos a trabajar con toda la gente de San Bernardo. Así que muy contenta esta jornada, me encantó como lo hicieron. Estamos muy comprometidos con San Bernardo, pero sobre todo con el corazón abierto a que este año venga mucho mejor. Desde el patio central del Canelo de Noz, cerramos la nota, deseándole la mejor de las suertes a los nuevos integrantes del COSOC para el periodo 2020-2024. ¡Gracias!